¿Cómo están todos? Bienvenidos a 24 Horas. La Universidad Andina Simón Bolívar celebra 25 años de fundación y lo hace este día con una sesión solemne por el natalicio del libertador. Hola, Diana. Milton, amigos, buenas noches. El acto estuvo solemnizado por el presidente Lenín Moreno en su sede en Quito. Hasta allá nos vamos para que Fausto Yepes nos cuente más detalles. Fausto, buenas noches. Te escuchamos. Gracias. ¿Qué tal, Diana, amigos? Y Milton, buenas noches. Estamos acá ya una vez que ha terminado esta sesión solemne la Universidad Andina Simón Bolívar con dos motivos de celebración, los 234 años del natalicio de Simón Bolívar y los 25 años de funcionamiento de esta universidad en nuestro país. Un motivo de celebración también por este reencuentro entre las autoridades estatales y la Universidad Andina. Dicen en los discursos que soplan nuevos vientos y muestra de ello fue la presencia del presidente Lenín Moreno acá en esta sesión solemne por los 25 años de la Universidad Andina Simón Bolívar, quien se refirió también al restablecimiento de las relaciones entre la universidad y las autoridades de Estado. Su rector Jaime Breil también hizo una referencia al respecto con respecto a los nuevos vientos que soplan en estas relaciones entre la universidad y las autoridades estatales y el gobierno en concreto. Parte del discurso del presidente Lenín Moreno vamos a escuchar a continuación y también lo que hizo referencia el rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, Jaime Breil. Escuchemos. En saque la universidad Andina Simón Bolívar, Jaime Breil. Escuchemos. que ustedes y nosotros queremos, que los maestros enseñen a transformar el mundo, que los estudiantes aprendan a transformar el mundo, que le decían aprender y aprender a lo mejor que aprender y actuar. Pero luego también, de haber resistido por casi dos años una arremetida que la historia juzgarada, le toca celebrar en paz, en el marco solidario que ustedes representan, el inicio de nuevas cifras, con la misma firmeza de principios, con la misma pasión por el conocimiento crítico de una realidad a cuya transformación estamos abocados en fructífero vínculo con las organizaciones sociales, varios de cuyos emblemáticos dirigentes nos distinguen con su presencia esta noche. Y bien, les contamos también que el Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología, Augusto Barrera, hizo referencia también a la normalización de las relaciones entre la Universidad Andina y las autoridades de gobierno. Hubo una condecoración a la Universidad Andina por parte del municipio de Quito que le dio una medalla de honor. La celebración acá continúa y también habrán otros actos durante las próximas semanas a propósito de estos 25 años de funcionamiento de la Universidad Andina Simón Bolívar en nuestro país. Estaremos también contándoles más detalles de reacciones a propósito también de estas nuevas relaciones y los nuevos vientos que dicen soplan en cuanto a la universidad. Seguimos con ustedes en los estudios, Milton. Amigos, buenas noches. Buenas noches, Fausto. Gracias por el informe desde la Universidad Simón Bolívar. El presidente Lenín Moreno se reunió con los representantes de las federaciones deportivas del país. Junto a los ministros de Finanzas y de Deportes, analizaron la situación del deporte y los programas de ayuda que mantiene el gobierno. El presidente se mostró preocupado por lo ocurrido con la medallista mundial Glenda Morejón, quien antes de su triunfo en Kenia no recibió la ayuda necesaria para sus entrenamientos. Lamento el tema de lo que ha ocurrido con Glenda. Qué pena que recién cuando una persona trae una medalla de oro descubrimos al héroe. Bueno, eso no puede volver a pasar, queridos deportistas, porque hemos gastado tanto dinero en porjar deportistas y de repente por la tranquera, sin que nosotros conozcamos una persona que muy posiblemente ha sido maltratada, alcanza una medalla de oro mundial. Eso no puede volver a pasar. Nosotros debemos, y lo mismo sucedió con Jefferson Pérez. Miren qué casualidad, las dos medallas mundiales que hemos obtenido, personas a las cuales el sistema no les ha proporcionado ningún tipo de ayuda. Y estoy seguro que habrá muchísima gente que no ha dado ningún tipo de satisfacción a la cual se le ha entregado ingentes recursos económicos, porque no es barato forjar un deportista. El director de Diario Expreso rindió su versión en la Fiscalía del Guayas por el caso Caminosca. Fue citado por una publicación que hizo el medio de comunicación, en la que se menciona al vicepresidente de la República y al asambleísta Esteban Albornoz. Llegó a las nueve de la mañana, tal como estaba previsto. Esgalo Martínez, director de Diario Expreso, llamado a rendir su versión libre y voluntaria dentro de la investigación por supuestos actos de corrupción, en el caso Caminosca. Siempre acudimos donde nos llaman. Lo llaman por las publicaciones que hizo Diario Expreso el 13 y 14 de mayo. Fue cuando se comenzó a hablar del caso Caminosca, donde se menciona al vicepresidente de la República, Jorge Glass, y al actual asambleísta y en aquel entonces ministro de Energía Esteban Albornoz. Luego de cerca de 40 minutos frente a la fiscal encargada por la titular Silvia Juma, el director del diario terminó de rendir su versión. Esto es una etapa de indagación en que no se puede decir lo que es manifestado. Entonces cumplimos toda la ley. El Expreso publicó fotocopias de un laudo parcial del 13 de noviembre del 2016 y por lo tanto ni siquiera está ejecutorial. Este es el mismo laudo que se presentó en la asamblea dentro del juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Los mismos argumentos que hoy da el abogado. Usaron los asambleístas de país para archivar el juicio político. Y el abogado adelantó que ahora serán ellos quienes presentarán acciones en contra de la empresa Cardno y Caminosca. Una demanda penal y una demanda civil por daño moral en contra de la empresa Caminosca que dice que es la que ha sobornado en contra de la empresa Cardno que es la que ha filtrado la información a los medios de comunicación. Faltan otras dos personas aún por comparecer. Ya lo hicieron también las asambleístas de Creo, Ana Galarce y Janine Cruz y el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Lo que investiga la Fiscalía. Supuestamente Caminosca habría sobornado a empleados públicos para beneficiarlos por contratos dentro del proyecto Toachi Pilatón. Se habla de la entrega de montos de más de 3 millones de dólares. La indagación fue abierta en mayo de este año. Dayana Monroy, 24 horas. Otro tema, jubilados, pensionistas y adultos mayores del Seguro Social fueron recibidos por el contralor subrogante Pablo Selly. Aquí le pidieron que acelere el informe de contraloría para verificar el cumplimiento de la reposición de la deuda del Estado con el IES. Los jubilados sostienen que una vez que se establezca el cumplimiento se debe pasar a la determinación de responsabilidades administrativas, civiles o penales en contra de quienes eliminaron la deuda del Estado con el IES de los registros contables y se proceda luego al pago. Debe ser los miembros del Consejo Directivo, por una parte, los directores generales, los directores y subdirectores de salud, los asesores, el procurador y el personal que ha participado, que estimamos serían 11 o 12 personas. ¿Responsables? Los responsables de haber desconocido la deuda y lo que es más grave es inobservar las disposiciones de la Constitución y de la Ley del Seguro Social, que son varios artículos sobre la obligación que tienen de cuantificar los valores de atenciones de la salud para cobrar al Estado los valores que corresponden. Entonces, esto es muy delicado. El gerente general de la Corporación Financiera Nacional, Héctor Delgado, presentó su renuncia al cargo asumido hace poco más de un mes. En su carta dirigida al presidente del directorio de la CFN, Santiago León, le dice que toma la decisión para evitar ser objeto de conflicto generado por personas que intentan romper la unión que el país necesita. En su renuncia, Delgado agradece también al presidente Moreno por la confianza depositada en él. La compañía TAME registró decenas de reclamos de sus usuarios luego de que uno de sus vuelos no pudo aterrizar en Cuenca. La aerolínea, así como la asociación de pilotos, mostraron su preocupación por el estado económico y administrativo de la empresa. Malestar y reclamos generó la cancelación de un vuelo de la compañía TAME con destino a Cuenca este viernes. Varios usuarios reportaban a través de redes sociales su preocupación por el retraso y la imposibilidad de aterrizar en el aeropuerto Mariscal a Mar de Cuenca tras dos intentos. La compañía, a través de un comunicado, atribuyó problemas meteorológicos que incluyeron poca visibilidad en la pista por la presencia de neblina. TAME informó que el comandante de la aeronave, quien es la máxima autoridad del vuelo, dando prioridad a la seguridad de los pasajeros y de la aeronave, tomó la decisión de no realizar el descenso y siguiendo los procedimientos regulatorios, desvió el avión al aeropuerto alterno José Joaquín de Olmedo en Guayaquil. Se procedió a un segundo intento de aproximación a la pista de Cuenca, pero las malas condiciones climáticas se mantuvieron, por lo que la decisión de la tripulación fue regresar a Quito. Sin embargo, 32 de los 102 pasajeros con actitud disruptiva decidieron no bajarse del avión, impidiendo las operaciones programadas para el mismo, provocando perjuicios a las operaciones de otras rutas y de los demás pasajeros que confiaron en TAME-EP para viajar a sus destinos. Más tarde, Jorge Guátez, gerente de Empresas Públicas, reaccionó y en su cuenta de Twitter indicó. Hemos realizado en TAME los cambios administrativos y correcciones para que resuelvan los problemas. No se puede permitir que una empresa pública no piense en sus clientes y en buscar la eficiencia y transparencia a la cual estamos obligados. Mientras tanto, la Asociación de Pilotos de TAME emitió un comunicado en el que señala su preocupación ante una inminente salida del gerente de la aerolínea. Enfatizan que han sido testigos a lo largo de estos últimos años de cómo la inestabilidad de la alta dirección ha ocasionado profundos daños en el normal desenvolvimiento de TAME-EP, generando una discontinuidad en sus políticas estratégicas y operativas, restando competitividad a la actividad. Ana María Cañizares, 24 Horas. La compañía TAME retomará la ruta Guayaquil-Cuenca a fin de mes. La medida genera optimismo en el sector turístico ecuatoriano, aunque no deja de preocuparle las tarifas de los boletos. A partir del 31 de julio, TAME volverá a aterrizar en Cuenca desde Guayaquil. Esto luego de que la ruta será retomada con el fin de favorecer varias actividades que habrían sido afectadas tras su suspensión. Así lo informó el ministro de Transporte, Paul Granda. Y efectivamente eso va a favorecer las actividades comerciales, las actividades turísticas entre Guayaquil y Cuenca. Pero hay que ser claros, si no tenemos una estrategia, si no sostenemos esa estrategia, seguramente va a ser muy difícil mantener el vuelo. Hay que generar estrategias en donde, por ejemplo, promovamos el turismo, hay que generar estrategias en donde promovamos la producción. Representantes turísticos de Cuenca reaccionaron favorablemente a esta medida. Ahora tienen el reto de activar nuevas estrategias para fortalecer al sector. Para nosotros es una situación que nos ayuda, que nos ayuda mucho a mejorar la conectividad que necesita Cuenca, con uno de los destinos más importantes generadores de turismo para nosotros, que es la provincia de Guayas y la ciudad de Guayaquil. Comenzamos a tener demanda entre Cuenca y Guayaquil porque tiene que ser de lado y lado. Esperemos que los precios tiendan a la baja. Sobre la situación de Tame, el ministro de Transporte indicó que la empresa opera con nueve aviones y que se están tomando medidas para mejorar las cifras económicas de la aerolínea. Hay una estrategia ya muy bien definida para que precisamente Tame recupere los niveles de eficiencia esperado. Yo creo que hay varias medidas, una de ellas austeridad, sin duda alguna, hay que controlar el gasto como en cualquier otra institución. Yo creo que la gran apuesta es de que Tame recupere sus niveles de eficiencia, que Tame sea una empresa que recibe el apoyo suficiente de todas las instituciones. En mayo pasado, Tame declaró desierto el proceso para intentar conseguir un socio estratégico para levantar la situación de la empresa aérea del Ecuador. La decisión se adoptó porque ninguno de los participantes presentó una oferta dentro del plazo. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. Si usted va a viajar a los Estados Unidos, preste atención porque se intensificarán los controles a los pasajeros, sus equipajes de mano y dispositivos electrónicos. Algunos ya lo sabían, puesto que sus aerolíneas se lo habían comunicado con anticipación. Que los van a revisar el equipaje de mano, no llevar cosas como laptops. Otros recién se enteraban al momento del registro, pero apoyan la nueva disposición. La seguridad está bien. Y es que desde el pasado miércoles, todo el que quiera viajar a Estados Unidos deberá cumplir con un requisito extra, la revisión detallada de su equipaje de mano. De acuerdo con la información de la Administración de Seguridad de Transporte de Estados Unidos, las personas no serán despojadas de sus aparatos como tablets, celulares, computadores, pero tampoco podrán abordar sus vuelos hasta que se termine el proceso de revisión e inspección. En el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, la medida se acata sin mayores contratiempos. A pesar de tener confluencia de viajes al mismo tiempo, no ha habido mayor dificultad ni atrás. Romero detalló que la revisión no se la hace a todos los pasajeros, pero sí a la mayoría. Algunas aerolíneas publicaron en su página web la nueva disposición y dan recomendaciones a sus pasajeros. Esta revisión se la hace cuando pasa el pasajero a filtros, eso sí es personal del concesionario. Y cuando ya va a subirse al avión, personal de seguridad de la compañía, revisan en ese momento adicionalmente todo lo que lleve el pasajero en la mano. Solo aquí en el aeropuerto de Guayaquil, cuatro aerolíneas tienen vuelo directo hacia Estados Unidos. En junio viajaron más de 20 mil personas. La intención con este nuevo control es elevar el nivel de seguridad en los vuelos hacia Estados Unidos. Y de esa forma, evitar posibles actos de interferencia ilícita y o terrorismo. Johanna Ramos, 24 horas. Este viernes se reunió el Consejo Sectorial de Seguridad en el ECO 911 de Quito para analizar con las autoridades correspondientes las acciones a realizarse para enfrentar riesgos y amenazas. Freddy Paredes se informa. Alrededor de 100 miembros de Fuerzas Armadas participarán en tareas de prevención de incendios forestales en alrededor de 10 focos determinados por las autoridades en la provincia de Pichincha y parte de la Sierra Central. Esta es una de las principales conclusiones a la que llegó el Consejo Sectorial de Seguridad. Vamos a tener presencia militar preventiva en algunos sitios que se pueden ya identificar como sitios probables de incendios. Zonas forestales. Zonas de incendios forestales, de páramos. Esta decisión se tomó por la grave incidencia de los incendios forestales provocados fundamentalmente por las quemas domésticas y quemas agrícolas, según informó la Secretaría de Gestión de Riesgos. A nivel nacional tenemos 1.374 hectáreas, de lo que va del 1 de junio del 2017, con corte hasta el 20 de julio. A más de esta decisión para prevenir los incendios forestales, especialmente en la Sierra Central, por la época seca y de gran presencia de sol y calor, se han tomado decisiones alrededor de la prevención del microtráfico, decisiones de impulsar los operativos combinados entre policía y fuerzas armadas en los controles antidelincuenciales, especialmente en las provincias de Manaví, Los Ríos y El Guayas. Continuamos amigos, el dragado de la terminal de Puerto Bolívar en El Oro podría afectar a las más de 40.000 hectáreas de camarón que hay en la provincia, según denunciaron representantes del gremio ante los ministros de Acuacultura y Medio Ambiente. Ellos exigen que la concesionaria repite el estudio de impacto ambiental. Ahora fueron los camaroneros quienes se reunieron con ministros de gobierno para exponer su preocupación en torno a una de las causales del contrato de concesión de la terminal marítima de El Oro, Puerto Bolívar, que implica el dragado de un canal, cuya ejecución podría contaminar las 40.000 hectáreas de camarón que en la provincia hay. Hemos podido demostrar las falencias que tiene el estudio de impacto ambiental para el dragado del canal de acceso a Puerto Bolívar. Errores que podrían poner en riesgo los cerca de 900 millones de dólares que por la venta y exportación de camarón ingresan al Ecuador. De ahí que los representantes del gremio pidieron a los ministros de Acuacultura y Medio Ambiente que exijan la repetición de la evaluación antes de que la draga entre en acción. Y hacer que quien patrocine ese estudio efectúe las correspondientes correcciones. Las observaciones del gremio camaronero tras la reunión serán sumadas a los apuntes ya hechos por el ministerio. Una reunión positiva una vez más sobre la base del diálogo con decisiones concretas. ¿Cuál ha sido la decisión? Agregar las observaciones del sector camaronero a un estudio que ya está observado por el ministerio de Ambiente. El ministro ya está conociendo el tema y se van a tomar las medidas que tenga que tomar el ministerio de Ambiente. Y es que fue tal el acuerdo que incluso se estableció delinear un documento más duradero. Hemos conversado con el ministro de la posibilidad de generar una política ambiental, una normativa ambiental que regule los dragados en el país. Los camaroneros del oro al gobierno le dejan un recordatorio hecho. Hoy por hoy es el pilar fundamental de la economía nacional. Luisa María Heredia, 24 horas. La primera dama, Rocío González, se reunió esta tarde con las esposas de los alcaldes de la Sierra Centro para socializar el plan Casa para Todos que busca beneficiar con vivienda social a miles de familias. La primera dama insistió en la necesidad de que las mujeres se empoderen de este proyecto para mejorar las condiciones de cientos de personas en situación vulnerable. Porque la casa es algo que toda mujer anhela en su vida, tener un hogar, tener una casa en la que vivir con su familia. La casa, como ustedes saben, va a ser entregada a las mujeres para que ellas se empoderen. Se van a hacer 325 mil viviendas, de las cuales son 191 mil sin costo. Pero el costo es la corresponsabilidad. Nosotros no queremos crear paredes, crear guetos, crear, hacer una casa y entregarla, sino queremos crear comunidad, queremos crear convivencia. Los resultados del examen CERBACHILLER ya están disponibles en la página web, aunque todavía no son oficiales. Si bien ya no existe puntaje mínimo para ingresar a las universidades públicas, el resultado sí influye en las posibilidades de acceder a determinadas carreras. Para obtener los resultados de la prueba CERBACHILLER, los alumnos que la rindieron deben acceder al portal web www.cerbachiller.es, introducir su cédula de identidad y la clave correspondiente. Los datos todavía no son oficiales porque existe un periodo de impugnación que termina el 24 de septiembre. Este año rindieron el examen 292 mil 758 postulantes, 127 mil 477 fueron alumnos de tercero de bachillerato y 165 mil 251 bachilleres de años anteriores. Si bien ya no existe un puntaje mínimo para ingresar a la universidad pública, a menor puntaje en el examen, menos posibilidades de ingresar a la carrera de su elección en el sistema. Quienes no pasen la prueba deben rendirla nuevamente. Tendrán la oportunidad de entrar en las universidades públicas a cursos de nivelación. Estos exámenes se toman dos veces al año. Otra opción para quienes no obtengan el puntaje necesario en la evaluación podría ser la de aplicar a un cupo en instituciones privadas. Por esa alternativa optaron varios alumnos entre el 2012 y el 2014. En ese periodo el porcentaje de matrículas en las universidades privadas del país incrementó, mientras decreció el de las instituciones públicas. Ese es un tema que Cenecit ha prometido abordar en su nueva gestión ampliando cupos en instituciones públicas. La de Guayaquil y luego la central están haciendo esfuerzos por ampliar sus cupos. Tienen un plazo hasta el 28 de este mes. 640 cupos más, una oferta de 27 carreras técnicas nuevas. Quienes aprobaron la evaluación podrán postular su candidatura a un total de 5 carreras, estableciendo el orden de prioridad entre el 31 de julio y el 4 de agosto. Entre el 7 y el 10 de agosto los postulantes pueden revisar si se les asignó cupo. Entre el 13 y el 16 de agosto podrán rechazar o aceptarlo. Entre el 17 y el 21 del mismo mes quienes no obtuvieron cupo podrán postularse nuevamente y revisar si lo han conseguido entre el 24 y el 27 de agosto. Martina Vera Pérez, 24 horas. Un cargamento de embutidos fue incautado por las autoridades de control en Tulcán por la restricción ante el brote de fiebre aftosa en Colombia. La alerta emitida por el brote de fiebre aftosa en Colombia obliga a los entes de control ecuatorianos a tomar medidas radicales para evitar el ingreso del virus al país. Agrocalidad puso en vigencia la prohibición del ingreso de animales vivos y derivados de productos pecuarios. Eso porque a través de ellos se puede vehiculizar el virus. Es por ello que los controles se intensifican en toda la frontera con resultados inmediatos. 135 unidades de longaniza procedentes de territorio extranjero. Este producto procedente de Colombia posee los registros sanitarios correspondientes, sin embargo, ingresaba al país sin los documentos respectivos y violando la restricción actual. Este producto que se ha decomisado significa un riesgo de categoría 4, es decir, de que el virus puede venir. Por lo tanto, se procede a su destrucción inmediata, mientras los controles continúan. A lo largo de toda la frontera hay puntos móviles que se realizan operativos de control. Los controles también detectaron este vehículo cargado con 6 mil puros bajo moquetas y asientos. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. 40 propuestas gastronómicas forman parte de la Feria Raíces que se inauguró hoy en Guayaquil como parte de la celebración de las fiestas julianas. Esa hará abierta al público hasta el martes 25, día en que se conmemoran los 482 años de fundación de la Perla del Pacífico. Es la propuesta más exquisita en el cronograma de actividades por las fiestas guayaquileñas. En ella usted podrá encontrar a las 40 mejores huecas de la urbe porteña, 25 nuevas, invitadas a la edición 2017 de la Feria Gastronómica Raíces. En la mañana de hoy se inauguró en el Centro de Convenciones de la Ciudad. Que redunden en provecho y en favor de todos los ecuatorianos y los guayaquilenses. Hasta el próximo martes 25 de julio de 10 de la mañana a 10 de la noche usted podrá degustar especialidades como... ¿Cuál es tu chicha? ¿Qué tal le parece? Está rico. Azuela. Está muy rico, está muy bueno. Ponga madadita de chancho, riquísima. La oferta gastronómica incluye ceviches, encocados, secos, infinidad de platillos fuertes e incluso... Mejor helado de toda esta plaza, me ha encantado, la verdad es que soy colombiana y esto me ha fascinado, se llama Ice Lab. El encuentro tendrá un salón dedicado al chocolate, shows de cocina y también presentaciones artísticas. Quienes visitan la feria la disfrutan, mueven la economía. Así también se celebrarán los 482 años de fundación de la ciudad, con una edición más de raíces... ...cuyo costo de ingreso esta vez será de apenas 3 dólares, más lo que usted quiere invertir en degustaciones. Luisa María Heredia, 24 horas. Puede ser una nota de comida a esta hora. Y guayaquil está de fiesta y cerca de 8 mil policías y agentes de tránsito darán seguridad... ...durante los actos de conmemoración de su fundación. Varias actividades se realizarán desde hoy. Aquí la agenda completa. Guayaquil celebra a lo grande los 482 años del proceso fundacional. El municipio y la gobernación han preparado actividades que se desplegarán hasta el próximo 25 de julio. El barrio Las Peñas se llena de colores. En la calle Numa Pompiloyona, 200 artistas expondrán sus creaciones. Mañana sábado en el Malecón 2000 se realizará el desfile náutico. El río Guayas es mi destino. A las 3 y media de la tarde el río Guaya se viste de gala. En el ámbito musical se darán varios conciertos. En el Parque Samanes se presentarán el dueto venezolano Salserín, el salsero colombiano Alberto Barros y el artista chileno Américo. Desde ya los ecuatorianos y extranjeros que visitan la urbe se preparan para disfrutar a lo grande las fiestas julianas. Porque el guayaco que se respeta es solidario, es feliz y no se amarga por nada. Para la tranquilidad de todos, la Policía Nacional dará seguridad en los espacios públicos con 7.400 uniformados. Asimismo, 300 vigilantes de la ATM controlarán el tránsito. Y para finalizar, escuchen esto. El municipio de Guayaquil, en homenaje al nombre del mes, concede un paseo totalmente gratis aquí en la rueda Moscovita La Perla a los ciudadanos ecuatorianos que se llamen Julia, Julio, Julián o Juliana. Desde mañana hasta este lunes, a partir de las 10 horas. ¿Qué tienen que hacer? Solo acercarse a las boleterías y presentar la cédula original y listo. Desde La Perla del Pacífico, Paul Tutibén, 24 horas. Y este sábado es el último casting de Yo me llamo en Quito. Los participantes empezaron a llegar a la Plaza de Toros para reservar un puesto y ser parte del show musical que busca al mejor imitador del país. La Plaza de Toros está lista para recibir a los participantes. Es que desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde de este sábado, se realizará el último casting de Yo me llamo, cuarta temporada. No es un requisito de que te inscribas en línea. Igual, el día de mañana la gente de logística, los asistentes de producción en filas, les entregan su formulario, su número. El casting es netamente a capela. No necesitan amanecerse aquí. Pero algunos participantes ya llegaron, guardan su lugar desde la mañana de este viernes. Como Jorge Luis, que quiere ser parte de Yo me llamo, imitando a Audi. Yo no sé, yo no sé si es el color de la botella, pero acabo de recordar la añoranza más bella. Fue el primero en llegar y él viene desde el Coca. Vamos a ver si representamos bien, esperemos que Martín Galarza se sienta orgullazo. Stalin también llegó temprano desde el lago Agrio. Él vive de la música y su sueño es ser parte de este show musical, imitando a Giancarlo Centeno. Yo te la vengo a contar y escucharás. Desde la tarde de este viernes, otros talentos también empezaron a llegar. Yo me llamo Maluma Baby. El Maluma ecuatoriano viene desde Cuenca buscando una oportunidad. Bueno, esperamos que valga la pena, la esperada y todo. También hay quiteños que este sábado demostrarán sus habilidades para el canto y la imitación. Voy de paso por este mundo fugaz. Enséñame a estar sin ti. Esta temporada estará acompañada de tres jurados. Uno de ellos es Juan Fernando Velasco. Estos programas permiten que se realice el sueño de mucha gente que siente que tiene talento, que tiene vocación. Solo 30 llegarán al programa que inicia en septiembre por la pantalla de Teleamazonas para encontrar al doble perfecto. En Quito, Andrea Samaniego, 24.